Perdón Argentina, perdón Argentina porque de Santa Fe ha salido este personaje que es Flantino o Fantino, no sé ya cómo nombrarlo, pero Chupame es importante el Presidente Millet, un colaborador bastante interesante. Lo bueno sería que con este gobierno se caigan también o queden pegados todos los que lo apoyaron. Estoy pensando en Galperín, en Fantino y de todas estas exégetas que están atrás de Millet que le han dado un apoyo mediático para que llegara a ser Presidente. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Fantino acerca de... parece que nosotros antes no la veíamos, pero ellos parece que ahora la están empezando a ver. Fantino. Noté, ahora sí, diría todo un mismo sistema, sea de un lado o del otro, apuntando a un mismo lugar. Apuntando a un mismo lugar. Y noté también, ligado a todo lo que está pasando, el Papa diciendo lo que dice desde Roma, la mesa de los sindicalistas unidos con el transporte, etcétera, etcétera. Noté que se viene una época, yo no sé si apoyada por la calle, no lo sé, no lo sé, ahora se vienen las marchas universitarias, va a haber muchos jubilados también y muchos viejos en la calle con esto. Me parece que se viene, ya saben ustedes lo que es fin de año en el ideario de todo gobierno no peronista, ya saben lo que significa fin de año, no tengo que por qué decíselos a ustedes, ustedes saben lo que es diciembre. No sé, lo noté, lo olfatié, lo cuento porque cada vez me lo escribe más gente, me lo escribe por Instagram, me lo escribe por acá, me lo hacen... A ver, vos tenés diferentes discursos que podés ir dando a medida que van pasando los meses de tu gobierno, los días de tu gobierno. Al principio decir una, dos, tres veces, estamos llevando el ajuste más grande de la historia universal. Vos me decís una vez, dos veces, como gobierno, tres veces, está perfecto. Ahora, si vos me comunicás permanentemente a mí, pregunto, lo pregunto, le digo, ¿cómo les cae a ustedes, cómo les cae a ustedes, cómo les cae a ustedes que vos estás complicado para llegar a fin de mes? Entonces, tenés incertidumbre de laburo, la guita no alcanza, te avisan que va a haber cortes de luz y todo lo que sabemos, no hay aumento para los viejos, etcétera, etcétera. Después analicemos cada cosa. Y el gobierno te dice, cada dos... Lo estoy diciendo, miren como lo que lo estoy planteando, constructivamente, es una pregunta para que el gobierno tome nota y determine si está bien ese discurso de permanentemente decirle a la gente, estamos llevando el ajuste más grande de la historia. Porque yo del otro lado podría decirle, y dame soluciones. No me pases por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia. Ya está, decímelo una vez, dos veces, tres veces, pero cada vez que tenés que decir algo, vos como gobierno me pasás por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia, perfecto, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo, dos veces, lo entiendo, tres veces, lo entiendo, cuatro veces, ya lo sé. Cinco veces, lo entiendo, seis veces, lo entiendo, nueve veces, me lo dijiste una vez por mes, lo entiendo, no me lo digas más. No me lo digas más. Empezá a darme solución, empezá a darme pequeñas referencias que me indiquen que la vida me mejora en el día a día. Y yo te voy a acompañar. Te voy a dar mi voto en la legislativa, le vas a ganar lo tradicional, le vas a ganar lo que estaba, incluso veré si no te acompaño en el 27 por una reelección. Pero empezá a darme mejora, no me digas más. En el momento del decir, ya sé todo, ya sé Toto Caputo, recién vamos a ver, le contestó a Cristina. En un ratito vamos a ver lo que le puso Cristina, lo que le contestó Caputo. Ya sé, Toto, ya sé, lo sé. Sé Zamba de mi esperanza y Muchacha ojos de papel. Las dos canciones, las sé. Siempre la culpa de los de atrás. Alcanza seis meses eso, nueve meses, un año, un año y medio. Hay un momento en donde la gente de otro lado dice, bueno, papá, te di el comando del avión, manejalo, pilotealo. Y, pero hay tormentas, y bueno, por eso sos ministro de Economía. Cuando salga de acá te vas a poder dar charlas cobrando miles de dólares en Estados Unidos, Totito, vos, Pablo Quirno y toda la banda, perfecto. Te bancamos tal cosa. No nos vamos a poner a discutir si te llevaste el oro a Londres, si no es una operación Kirchner, seguramente sí, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que empiezas a mostrarme algún datito. Llega un momento que me empiezas a mostrar que funciona esto. No es que solamente te tenés que agarrar, hicimos el ajuste más grande de la historia. Ya lo sé. Y seguramente es lo que había que hacer. Eso es lo que quiero preguntarle. Si no llega un momento que la gente le va a romper las bolas. Yo siempre políticamente incorrecto para que ustedes, del otro lado, hagan catarsis conmigo, seguramente me empiecen a putear, plantino, plantino, plantino. Todo lo que pasó se sabe, ¿verdad? Fue todo un desastre, fue toda una mierda. No, no se sabe del todo. Bueno, acá hay cositas que repetimos todos los días y creo que se sabe. ¿Qué pasó en nueve meses? ¿Cuándo hablamos de qué pasó en nueve meses? ¿O hay que seguir esperando para hablar? ¿Hace cuánto? No, 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 pero nunca, yo no escucho a nadie. El 90% de las cosas que dice, no hablo de mi ley, el gobierno en general son cosas que pasaron antes, no cosas que están pasando ahora o que están empezando a hacer. Entonces, creo yo que lo que quiere decir Alejandro es, está bárbaro, hay que hacer el esfuerzo más grande de la historia, es el ajuste más grande de la historia. Bueno, ¿y los resultados? Pero viejo, venimos de Girojima nosotros. No me digas más de dónde venimos, ya sé de dónde venimos. Decime a dónde vamos y cuándo cambia. Bueno, pero déjenme hablar, pero déjenme hablar, ya sé a dónde vamos, dentro de 30 años va a ser el mejor país del mundo. Bueno, pero de acá a 30 años, ¿quién llega? ¿Vos no llegás? No, 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 claro que no llego, obviamente que no llego. Pensá en tus hijos. No, no, bueno, obviamente que te va a caer, si te cago. No, bueno, sí, claro. ¿Y si te liquidó? No, pero yo no me liquidó nada. Quiero que hablemos, no, porque si no es así, pero claro, ¿cuándo vamos a hablar de acá para adelante? ¿Cuándo cambia? ¿No iban a venir 30 mil millones de dólares que tenía antes las elecciones que iban a poner la plata? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Cuándo viene la plata? No, 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 flan la poronga, flan la poronga, yo quiero que mientan más, no quiero que mientan más, ni los de antes, ni los de ahora, y no quiero que ahora se genere la nueva generación ciega, que no importa lo que pasa, solo bancar por bancar, así nos van a coger, así, anótenlo, así nos van a coger, no sea cosa que dentro de 7 años, digamos, al final, yo creí en esto, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro, y estamos en el mismo lugar, porque ya pasó, porque el totito caputo que está ahora, era el mismo que estaba antes, y planteaba lo mismo antes que planteé ahora, puedo decir que piensen mis hijos, yo pienso en mis hijos, y todos los días rezo para que Milay haga el mejor gobierno de la historia del mundo entero, ahora que lo haga, no sirve con decirlo nada más. Bueno, Fantino parece que se está dando vuelta, se está dando cuenta de algunas cosas, parece que la gente le está avisando que hay algún problema, y él empieza a ver que se acerca a fin de año, empieza a ver que las cosas se complican, que la gente está caminando por la vía, que los jubilados están siendo vaciados todos los miércoles, y que aunque la CGT parece vivir en Narnia, se está despertando y puede llegar a ser una complicación. Bueno, que se suma el resto de la gente, especialmente los comerciantes y los que están pasando, padeciendo este gobierno, un gobierno que no piensa en trabajo, no piensa ni en ayudar a la gente que trabaja, un gobierno que solo piensa en la especulación, y esto es especulación, especular es pretender que algo va a pasar sin tener la certeza de que pase, y esto es lo que pertenece a este gobierno. Bueno, yo le digo, primeramente, mi ley es un estafador, eso es lo que ha hecho, por algún problema psiquiátrico creo que no tiene sentimiento hacia la demás persona, pero sí un interés de destacarse entre el resto, y está dispuesto a manipular a cuanto ser se le acerque, hasta que le es útil y después lo descarta, y después sigue con una cierta mentira. En lo profesional, si es que es profesional, porque ya hasta algunos lo dudan, pero bueno, se ha dudado de la profesionalidad de todos los presidentes hasta este momento. Siempre dicen que alguno se ha comprado el título, pero bueno, no sé. Pero si es que es un profesional, es una rata de laboratorio, piensan que lo que pasa dentro del laboratorio es lo que pasa en la vida real, y después cuando se chocan con la realidad, pasa lo que pasa. Y vamos a verlo a nuestro querido presidente en Wall Street, tocando la campanita. Y vamos a verlo a nuestro querido presidente en Wall Street, tocando la campanita. Y vamos a verlo a nuestro querido presidente en Wall Street, tocando la campanita. Porque después de un discurso, y a raíz de ese discurso, caen las bolsas y los bonos argentinos. Así que, ¿qué habría dicho Miley para que terminemos en esta? Bueno, vamos a escuchar la explicación de Giacomini, claro, sencilla y directo. Y vamos a escucharlo al ex amigo de Javier, que nos dice acerca de la economía y en qué camino estamos. Ahora, Diego, ¿qué pasó? Habló en Wall Street, se cayeron los bonos, las acciones, la bolsa. ¿No le creen en Wall Street tampoco a Miley? A ver, habló primero y antes que nada, que es la noticia que habla todo el mundo, de que va a levantar el cepo cuando la inflación sea cero. Acá hay muchos conceptos que la gente tiene que entender. Primero y antes que nada, lo digo en difícil, después en fácil. Levantar el cepo es condición necesaria, pero no suficiente para que a la macroeconomía, y luego más importante, a la micro, a las empresas, a la gente le vaya bien. ¿Qué quiere decir? Vos, si no levantás el cepo, seguro a la macro y a la micro le va a ir peor y le va a seguir yendo mal. Ahora, si lo levantás, para que te vaya bien, tenés que hacer todo bien todos los días, uno tras otro, desde la política macroeconómica hasta diciembre del 2027. Ahora me pongo ácido. Si vas a levantar el cepo cuando la inflación sea cero, el presupuesto supone 1.4% promedio de inflación mensual en el 2025, 0.9% promedio mensual de inflación en el 2026 y 0.6% de inflación mensual en el 2027. O sea, si sigo las palabras de Javier Milei, no va a levantar nunca el cepo. Bien, Giacomini dice que en realidad el discurso de Milei habla de que no va a sacar el cepo cuando la inflación sea cero. Y lo que ellos mismos están programando, que la inflación nunca va a ser cero, teóricamente el cepo nunca va a salir. Explota todo, ¿no? Y lo que ellos están buscando es que la, por lo menos la inflación sea lo único, el único caballito de batalla con el que puedan decir algo, ¿no? Y defenderse. Pero por lo que veo, esta gente no es gente de trabajo, es gente de especulación. La especulación es pensar que un... creer en la posibilidad de que algo se puede cumplir, pero puede que sí, puede que no. Y los que hemos estado en el cepo ahí por un... por lo menos 50 años sabemos que esto ya se hizo y nunca resulta. Y están exactamente los mismos personajes de siempre, como decía el colaborador de Flantino. Y se están dando cuenta, o la están viendo, de que nosotros éramos las que la veíamos. Pero bueno, hay que volver al trabajo, a la reindustrialización del país. Y buscar líderes que sean mejores de lo que tenemos, porque en realidad se viene un mundo muy diferente al que conocemos. Muy diferente. Esto que está pasando en el mundo va a producir muchos cambios. Estoy hablando del sistema financiero mundial. Estados Unidos por ahí, por supuesto. Y el mundo que se viene es complejo. No sé cómo va a pasar Israel ahí, Ucrania y Rusia siguen en guerra. Una guerra que sabemos que va a perder Ucrania, pero bueno. Que puede desencadenar una guerra nuclear mundial y que ahí no va a haber ganadores, como dicen. Y si es en la Tercera Guerra Mundial, como dice Weinstein, la próxima va a ser con piedras y palos. Bueno, escucho sus comentarios y hablamos un poquito por ahí. Y tratemos de hablar un poco de peronismo, ¿verdad? Ponemos un recortecito, algo de Perón. Buenísimo. Recuerden, trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos! ¡Aplausos! ¡Los hermanos que nunca! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Apanyos!